Muy bien, factorización. En la factorización, profesor, nos dice este problema. X al cubo menos 6X cuadrado más 11X menos 16. Cuando tú veas que todo está de forma descendente o ascendente, en forma ordenada, no necesariamente completa, nos da el indicativo de poder hacer el método de Ruffini. ¿Y qué es el método de Ruffini? Del estilo de la factorización. Profesor, me da el llamado X al cubo menos 6X cuadrado más 11X menos 6. Los coeficientes 1X al cubo, X cuadrado, X a la 1 y X a la 0. Ahora tomo esto y estaría diciendo, profesor, que este valor va a tener el siguiente criterio. Separo el último. Separo el último. Y este residuo, para que haya una factorización exacta, este residuo debe ser igual a 0. ¡Ah! Si es igual a 0, entonces, profesor, debo decir, ¿qué números son divisores de 6? A es el 1, es el 2 y es el 3. Voy a comenzar, pues, con 1 ya. Pero puede ser 1 más menos. O puede ser 2 más menos. Puede ser 3 más menos. Entonces, comienzo con el 1. ¿Qué tal sale? A ver, vamos con el 1 positivo. Esto baja, siempre baja. 1 por 1, 1. Y acá, profesor, es menos 5. Multiplico, menos 5 por 1, menos 5. Más 1, más 11, menos 5. Más 6, más 6 por 1. Sale 6. ¡Ah! Ahí está. Voy a seguir. Es decir, cuando tú tienes de 3, puede ser el método del aspa. Pero como estoy con el método del rufini, voy a seguirlo, profe. Voy a seguirlo. ¿Qué problema me hago? La matemática es tan divertida que podemos lograr todos los pasos posibles. Ahora, acá, profesor, ya, puedo tomar el 2, ya, tómalo el 2, por si acaso. Porque es divisible de este 6. De este 6. Ya no hables de él. Divisible de 6 también es el 2. Bajo el valor. 1 por 2 es 2. 1 por 2 es 2. Esto sale menos 3. Y 2 por menos 3, menos 6. Y sale 0. ¿Qué significa? Doctor, x igual a 1. x igual a 2. Entonces, esta factorización es, él pasa a restar, x menos 1. Él pasa a restar, x menos 2. Y esto se copia igual, 1 de x, 1 por x, x, menos 3. Y esto sería su factorización. Método de rufini. Ya lo sabe, mi querido amigo. Conquista este mundo, porque este es tuyo. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.